Hola señor Cardenal, la SIP tiene un estilo nuevo de la celebración en las Eucaristías, ¿qué opina de ello? Pienso que todos necesitamos una evangelización, una nueva evangelización, una evangelización auténtica porque nos hemos de convertir todos a sacerdotes, laicos, religiosos, religiosas, es constante la necesidad de conversión por lo tanto los sacerdotes también necesitamos convertirnos, necesitamos que el señor toque nuestro corazón para ponernos también esto a ofrecer la novedad del evangelio, lo más preso diríamos en el buen sentido de la palabra lo más auténtico, lo más que puede transformar el corazón de las personas que es el contenido del evangelio de Jesucristo pienso que sí que es necesario, sobre todo que los sacerdotes tengamos esta actitud de pensar que el señor nos ha llamado para ponernos al servicio de los demás, hemos recibido el sacerdote ministerial no para nosotros sino para servir a los demás especialmente los laicos, los jóvenes, los hombres, las mujeres, los laicos de la iglesia que son la mayoría